Para eso el Instituto Antártico Chileno invitó a autoridades y parlamentarios de la región a una visita a las bases en la isla Rey Jorge. Se trató de conversar en terreno con las autoridades la forma de potenciar la actividad en el continente blanco, evidenciando al mismo tiempo las dificultades y logros obtenidos por nuestro país en ese inhóspito lugar. Pudimos visitar base escudero para que conocieran un poco del funcionamiento de la base civil más grande que tiene Chile en la Antártica y donde todos los años pasan más de 200 científicos nacionales e internacionales. Conocer cómo esta base se ha convertido en el pivote principal para todo el resto de la Antártica y lo más importante es las condiciones en que se encuentra la base después de 23 años de uso, de ampliaciones en donde no se han ocupado los mismos estándares para cada una de ellas y todo lo que viene como desafíos en el futuro cercano para tener una base que nos sirva para los próximos 30 años. En terreno fueron evidentes, cuenta el director, las diferencias entre las bases chilenas y las de otros países mucho más modernas. De ahí la necesidad de fortalecer la presencia nacional en ese territorio que de la mano trae una creciente actividad económica para la región. Al año pasado se superó con crece los 60 millones de dólares solamente en logística antártica y eso obviamente tiene un horizonte de crecimiento bastante grande. Eso es lo que están diciendo todos los indicadores. De hecho hay un compromiso mayor, 22, 23 países el próximo año operando desde acá. Eso significa que esa segunda revolución cultural que vivió esta región cuando no existía el canal de Panamá podría llegar a volver a existir gracias justamente al desarrollo de esta actividad antártica. Sabemos, los países están incrementando su actividad antártica. Para el director del INACH es importante asegurar recursos y medios para las actividades chilenas en la Antártica. Para el 2024, por ejemplo, se espera que esté listo el buque rompehielos que operará la Armada. Y en el Congreso se tramita desde el 2014 el proyecto de ley de Estatuto Antártico que definirá los presupuestos y roles de cada organismo involucrado en este tema.